Para este momento, muchos de ustedes habrán visto u oído las noticias sobre el acuerdo firmado entre FEDEGAN y el Gobierno Nacional para la Venta de Tierras, que alimentarán el Fondo Permanente de Tierras creado en el acuerdo con las FARC de 3 millones de hectáreas con destino a quienes no la tienen o la tienen en extensión insuficiente. Las noticias, sin embargo, suelen caer en imprecisiones y, sobre todo, en la falta de contexto frente al porqué y a las precisiones de lo informado, lo cual me lleva a responderles esas preguntas a los ganaderos colombianos. Sea lo primero, confirmarles que efectivamente firmé con el respaldo unánime de la Junta Directiva, con el Gobierno Nacional, el documento denominado Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial a partir de la compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral. ¿Por qué firmamos? Si ustedes recuerdan, el Gobierno de Santos negoció con las FARC la creación de un fondo gratuito de tierras de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Como parte de las promesas de campaña, el presidente Gustavo Pretro se comprometió a cumplir el acuerdo con las FARC y principalmente el punto 1 de la Reforma Rural Integral y la profundización del fondo de tierras bajo el lema de democratización de la tierra, anunciada entonces con la adquisición de tierras por parte del Estado a través de mecanismos confiscatorios. En este nuevo escenario, vale la pena considerar que el Gobierno habría podido adelantar procesos de adquisición de tierras sin nosotros, imponiéndonos unilateralmente las condiciones a través de un decreto o inclusive contra nosotros, a través de mecanismos confiscatorios anunciados en la campaña o echando mano de la expropiación administrativa o la extinción de dominio por temas ambientales que están, entre otras cosas, suscritos en el Acuerdo de La Habana y que durante tanto tiempo yo he venido haciéndole mención sobre ese tema. Pero el Gobierno decidió adelantar el proceso con nosotros, abriendo un espacio de diálogo y concertación bajo el liderazgo de la ministra de Agricultura y la gestión facilitadora del senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Lo he dicho en repetidas ocasiones. De Álvaro Gómez Hurtado aprendí que, en principio, a la gente hay que creerle. Y FEDEGAN no podía rechazar un espacio legítimo de diálogo sobre un tema legítimo de política pública con un interlocutor también legítimo, el Gobierno de Colombia. Ahora bien, ustedes se preguntarán cuál es el papel de FEDEGAN en este acuerdo. Como negociador, ya concluimos la primera etapa con el documento firmado que les haré llegar. Y en una segunda, en la mesa de trabajo creada en el acuerdo, representaremos en la mejor forma los intereses de los ganaderos en aspectos importantes, como los procedimientos de avalúo de predios, determinación de predios, formas de pago y lugares donde finalmente se pueda hacer una reforma rural integral para que esta reforma realmente impacte positivamente al territorio de Colombia. Como facilitador, propiciaremos y promoveremos la participación de los ganaderos con capacidad de ofrecer tierras en ventas al Gobierno Nacional con total respeto de sus decisiones individuales, compra que hará el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 160 de 1994. Ahora, unas reflexiones finales. La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de FEDEGAN, que me honro en tener, consideran que el sector ganadero puede contribuir al proceso de democratización de la tierra en las condiciones planteadas en el acuerdo, es decir, a partir de la venta voluntaria de tierras en condiciones aceptables para el ganadero. La democratización de la tierra en esas condiciones impulsa procesos de inversión pública en infraestructura y mejoramiento de la vida rural que siempre hemos reclamado y a los que el Gobierno se compromete en el acuerdo. El acuerdo no solo podrá beneficiar a pequeños ganaderos minifundistas en arriendo o con tierra insuficiente, sino que facilitará los procesos de asistencia técnica y de promoción de la ganadería sostenible por parte de FEDEGAN, también incluidos en el acuerdo, y que significarán un salto gigantesco de país para que Colombia se convierta en una potencia en materia de ganadería sostenible que sea capaz de capturar carbono y vender a través de los mercados internacionales bonos verdes, con lo cual los pequeños propietarios rurales tendrán un beneficio adicional a través de este mecanismo que ya está prácticamente desarrollado en todo el mercado internacional. Finalmente, creemos que el acuerdo es una contribución importante del sector ganadero a la paz social y a la consolidación de una clase media rural que empuje el desarrollo de las regiones y le quite argumentos a la ilegalidad y la violencia que se ha ensañado durante tantos años contra los ganaderos de Colombia. En ese mismo sentido, y muy importante para nosotros, el acuerdo es una oportunidad para que el país conozca la verdadera imagen de la ganadería y del ganadero colombiano, esforzado, responsable con la naturaleza, solidario y también constructor de paz en las regiones, porque es el que le lleva bienestar a más de 1.108 municipios en Colombia. Ganaderos, muchas gracias y hasta pronto.